De manera definitiva, fue desechada la segunda solicitud de juicio político contra el gobernador Marco Adame Castillo. Confirmó este día el diputado de Nueva Alianza, Otón Sánchez Vela. Precisó que la petición ni siquiera fue puesta a consideración de los coordinadores parlamentarios en la reunión semanal de la Junta Política y de Gobierno del día de ayer, bajo la consideración de que el plazo para analizarla ya había caducado. Creemos que para el Estado no es lo más conveniente el juicio político en este momento, creemos que el Estado lo que necesita es esto que hemos venido hablando, de abonarle a la gobernabilidad desde donde nos toque a nosotros. Si el juicio político resolviera el tema de inseguridad en el Estado, sin duda todos votaríamos por él, pero no lo resuelve de fondo. Creo que mejor es meternos al fondo del asunto y darle la confianza al don secretario. En entrevista, el legislador de Nueva Alianza consideró que para el Estado no era lo más conveniente incuar juicio político al jefe del Ejecutivo, sino más bien abonarle a la gobernabilidad. Sin embargo, cabe precisar que el líder de la bancada del PRI, Omar Guerra, desmintió lo dicho por su homólogo, Tom Sánchez, al expresar que el plazo del juicio aún no ha fenecido. Un grado de ignorancia muy grande en lo que se refiere a algunos legisladores. No hay juicio político que perezca o que fenezca por cuestión automática. Yo no soy abogado, pero me asesoré y lo consulté y me dicen que el juicio político de manera natural prosigue. Este argumento le permitió al legislador anticipar que insistirá en que la solicitud de juicio político que organizaciones civiles impulsan contra el jefe del Ejecutivo sea turnada a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, pero cabe precisar que para que ello suceda se necesitan 20 votos que, sin embargo, la bancada del PRI no ha logrado construir pese a aglutinar 16 de los 30 votos de los legisladores. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.